La guerra irregular o híbrida de diseño estadounidense, siglo XXI. Estados Unidos apela a otra táctica para barrer a gobiernos no alineados a su política. A diferencia de la tradición de invadir militarmente a otras naciones o apoyar golpes y dictaduras militares en América Latina, el nuevo milenio y la configuración geopolítica exigen otro modelo. Los golpes actuales para deponer gobiernos combinan en un mismo campo de batalla modalidades conocidas como los pronunciamientos militares, la represión, el espionaje y la propaganda con otras propias de la dimensión tecnológica comunicacional. Se puede hablar de una carrera armamentista en Internet apoyada en la inteligencia computacional y donde se utilizan las plataformas sociales como armas de manipulación política. Son escandalosas las operaciones en Twitter y Facebook, convertidos en el nuevo escenario de los atacantes. La narrativa de los medios tradicionales se articula con el ciberataque en esas redes, inundadas de fake news, hashtags, memes y testimonios en vivo para escenificar entre la población una mentirosa unanimidad anti-gobiernos. La guerra híbrida se apropia de temáticas y consignas tradicionales de la lucha popular y crea en los territorios blancos una red de organizaciones sicarias que trabajan en forma coordinada con las operaciones militares para alentar la manipulación mental a gran escala. Se legitima la barbarie que ocurre en las calles y se invierte la responsabilidad por los hechos, ya que se culpa a los gobiernos por el clima de violencia. Otra de las estrategias de guerra híbrida es el debilitamiento de la confianza y los ciberataques a sistemas energéticos y de comunicación. Resulta difícil predecir la dirección que tomará la guerra híbrida en el futuro, ya que es un fenómeno reciente y aún en construcción. Por tanto, la percepción de la ciudadanía de lo que sucede es vital para hacerle frente y ganarla. Lisandra Romeo y Edilberto Garmona, especial para Cuba Debate en Mesa Redonda.